¿Te has preguntado cómo enviar documentos por WhatsApp? Pues muy bien, es muy fácil. Simplemente en nuestro computador tienes que ir a Google Chrome, que sería nuestro primer paso. Al ingresar a mi navegador, simplemente escribo la palabra WhatsApp Web, que es una aplicación que nos ayuda WhatsApp. Entonces, en este caso, ya lo tenemos aquí y simplemente con nuestro cursor ingresamos. Al ingresar nos sale esta presentación. Aquí incluso nos dan los pasos que debemos hacer con nuestro teléfono. Entonces, primero nos dice, abre WhatsApp en tu teléfono. Eso quiere decir que nosotros debemos tomar nuestro teléfono y poner en WhatsApp. Segundo, toca el menú, ahí nos dan tres puntitos o configuración y selecciona WhatsApp Web. Tercero, cuando se active la cámara, apunta tu teléfono hacia la pantalla para escanear el código. Para tener una mejor percepción, te presento aquí la pantalla de mi teléfono. Entonces, entramos a WhatsApp y nos colocamos al lado derecho de nuestra pantalla y ahí encontramos los tres puntitos que estoy señalando con la flecha. Una vez que pase esto, simplemente aplasto ahí y como paso dos me sale nuevo grupo, nueva difusión, WhatsApp Web, mensajes destacados, ajustes. En este caso, voy a poner en WhatsApp Web. Al ingresar en esta opción, coloco mi celular frente a mi computador y automáticamente el computador copia el código QR. Al realizar este proceso, todos mis datos de WhatsApp son copiados a mi computador. Como podemos observar, a mi lado izquierdo, tengo todos mis contactos. Me puedo ubicar en cualquier contacto que desee enviar un documento o una foto. Una vez elegido mi contacto, a quien yo desee enviar un documento, me voy a la partecita, a mi lado derecho, donde está la lupa, donde está un clip y están tres puntitos. Me voy a ubicar donde está el clip. Ahí me salen estos íconos, que en total son cinco. Esto quiere decir, el primero me permite enviar fotos o videos, la segunda es cámara, tercera documentos, puedo enviar contactos, incluso formar sala de reuniones. Bueno, en nuestro caso, queremos enviar un documento, entonces nos ubicamos en la parte que dice documento y hacemos un clic en esa opción. Al elegir esa opción, ya puedo obtener toda la información de mi computador y debo seleccionar el documento que deseo compartir. En este caso, voy a compartir trabajo 2-2 y le pongo abrir. Y el documento deseado ya se cargó a mi WhatsApp. Simplemente aplastaría la flechita de color verde a mi lado derecho. Y finalmente, yo ya puedo observar que se envió mi documento. Esto sería todo de cómo enviar documentos por WhatsApp. Espero que te haya ayudado. ¡Gracias!